Hola, hola mis sweeties, ¿cómo se encuentran el día de hoy, chicas? Espero que estén muy bien, muchas gracias por acompañarme este sabadito en otro video más en el cual el día de hoy les voy a estar compartiendo un pequeño paquete que me estuve enviando la compañía de Born Pretty a quien le agradezco que ya tengamos un año o un poquito más estando colaborando juntos porque de verdad que los productos de esta página a mí me encantan y a mí me gusta a ustedes poderles recomendar productos buenos, bonitos y baratos y de una página que sea confiable y que haga envíos internacionales como lo es esta página aquí les estoy mostrando una de las dos puntas que yo me estuve ordenando en esta ocasión estas puntas las puedes utilizar en tu máquina pulidora, ya más adelante les voy a estar mostrando cómo es que la utilizo para que vean que funciona, funciona al 100 y pues les estuve mostrando esa punta que es la punta Carbide, la dorada que está ahí abajo en el tapetito esa es de un grano medio, pero es de seguridad, yo en lo particular prefiero más las de seguridad o bueno, será que como no he utilizado como esta punta que les estoy mostrando que está bellísima da unos destellitos ahí, bueno, un color, es como camuflaje unicornio, no sé, está preciosa, está divina a mí me encantó muchísimo, pero esta creo yo, si no me equivoqué yo en cuanto a pedirla porque creo que sí la pedí de seguridad, a lo mejor mi amiguita de Born Pretty se equivocó al mandármela y me mandó esa, pero pues no hay ningún problema, la vamos a estar calando y ahorita van a ver el resultado porque de verdad que yo quedé impactada yo ya he utilizado anteriormente de este tipo de puntas para mi máquina pulidora de hecho ahí ustedes vieron que le quité la que yo tenía que es de grano fino esta es de grano medio porque si pueden ver ahí las partes de la misma lima vienen los puntitos, se notan más y cuando es una lima de grano fino casi no le alcanzas a distinguir esas navajitas o esos puntitos no sé cómo se llaman, no sé la palabra exacta pero cuando es de grano fino no se alcanzan a distinguir y cuando es la lima de grano medio, como es esta punta se distinguen ahí perfectamente entonces esta la voy a estar acomodando y ustedes también pueden ver que yo no batallé para introducirla a mi máquina pulidora y esto que la máquina pulidora que yo tengo es súper económica, es de las como que súper básicas pero porque también otras chicas me han llegado a comentar en videos atrás y me dicen oye tengo que buscar que las puntillas vengan de alguna medida en específico para que entren perfectamente a la máquina pulidora y la verdad es que ahorita ya las puntas al momento de comprarlas ya ni siquiera te preguntan de qué medida la quieres ya nada más te preguntan si la quieres qué tan abrasivo quieres que sea el grano si quieres un grano medio, un grano fino o ya un poco más abrasivo entonces pues aquí les voy a estar haciendo la demostración para que ustedes vean la preciosura de lima les digo, a mí me gusta más utilizar las que son de punta de seguridad porque vean con qué facilidad me acerco yo hacia zona de cutícula trato de respetar la piel, obviamente no porque sea de seguridad me voy a chiflar y le voy a acercar la lima a mi clienta porque recuerden que también hay personas que tienen la piel muy sensible y que a lo mejor si le pasas ahí la lima aunque sea de seguridad puedes llegar a lastimarla o puede llegar a sentir también calientito entonces ustedes nada más al momento de que la vayan a estar utilizando úsela con precaución y limen parejito para que eviten dejar surcos o huequitos en la uña y que después tengas que limar toda la uña de nuevo y termines dejándola muy delgadita entonces tengan cuidado también con eso a la velocidad a la que ustedes utilizan su maquinita pulidora y pues que trabaja de una manera hermosa chicas yo ya como les digo ya les había compartido la punta que yo tenía esa me la había regalado una amiga ya hace ya muchos meses atrás y yo estaba fascinada y sigo estando fascinada pero quería yo probar algo un poquito más abrasivo que no me demorara tanto al estar limando que el trabajo fuera rápido y que aparte pues obviamente no me la desgastara tan rápido porque si tú estás utilizando una lima de un grano fino y quieres a lo mejor hacer un retiro de uñas te vas a acabar la puntilla súper rapidísimo en cambio si tú utilizas una que el abrasivo sea pues un poquito más fuertecito te va a ayudar porque no vas a invertirle tanto tiempo y aparte pues no te la vas a acabar tan rápido ese es mi punto de vista y un consejo que les doy aprovechando el videita ya saben que me gusta siempre darles consejos y vean como trabajo está padrísimo yo aquí me emocioné me tomé mi tiempo trabajé despacito de hecho el video está a la velocidad normal yo no le quise adelantar ni quise ponerle nada nada de edición para que ustedes pudieran apreciar como lima esta punta que de verdad es una maravilla aparte por el precio aquí les voy a estar dejando el costo de esta punta la doradita, la carbide les voy a estar dejando el costo en la pantalla junto también con un cupón de descuento que aparece en la parte superior para que cuando ustedes vayan a hacer una página en esta misma una página cuando ustedes vayan a hacer una compra en esta página de Born Pretty pues introduzcan el código de descuento para que los productos les salgan más económicos porque acuérdense que tenemos un 10% de descuento entonces que mejor que aprovecharlo y a lo mejor con ese 10% que te estás ahorrando pues te compras otra cosita o simplemente te lo ahorras y ahí tú decides y me gustó muchísimo como trabaja de hecho también me pasa igual que con la otra la otra punta que yo tengo que es de grano fino me pasa lo mismo que ya con esta punta con esta sí, con esta punta yo ya no tengo que pasar mi buffer o mi lima spongy para poder dejar la superficie ya lista para ponerle el gel no esta punta ya me hace el trabajo doble hagan de cuenta yo ya nada más limo y al mismo tiempo está puliendo es una chulada y les digo por el precio está muy económico aparte que también esta compañía maneja de todas las puntas que ustedes se imaginen toda la que tú pienses las de cerámica las normalitas que son la roja la verde la negra y la azul que son las que como que al principio nosotros comenzamos a ver que cuando empezaron a salir están esas en todos tipos de granos está también o de o de ¿cómo se llama? de filito ay no me acuerdo cómo se le llama pero bueno tienen todas esas de abrasivos en todos en todas las numeraciones y luego también tienen en la página estas que son las carbide como la dorada que yo les enseñé tienen como esta otra que les estoy mostrando ahorita que vean que es bien fácil de ponerla les digo ya la entrada de la puntilla ya es universal tú puedes ponerle cualquiera y ahí ya no tienes pierde de que no le va a quedar tienen de estas que son como les digo como esta que les estoy mostrando como tipo unicornio o ¿cómo se llama la otra? camaleón que también le llaman está bellísima y a mí me encanta porque hasta siento yo o díganme ustedes si no siento yo que trabajas hasta más a gusto porque sacas tus herramientas súper feliz para que tu clienta te vea y te diga wow mira qué bonito qué bonito tienes mira tus puntas tu pincel todo trabajas hasta con más gusto bueno al menos eso a mí me pasa no sé ustedes déjenmelo saber en la parte de los comentarios qué les parece aquí al momento de estar limando chicas no sé por qué en el video se ve como si mi uña estuviera temblando y también la punta pero para nada yo no batallé e inclusive les voy a comentar algo a pesar de que siento que esta otra punta que es la camaleón o unicornio siento que está más fino el grano que la anterior la doradita me limó precioso y rapidísimo como ustedes vieron cómo fue sacando el acrílico en donde fue limando y me dejó súper súper parejita la superficie vean o sea es una diferencia y un trabajo precioso aparte que les digo les dejé en cámara normal en tiempo real el tiempo que yo me estaba tardando al momento de limar y no me tardé nada fue rapidísimo pero eso sí con aquella punta la camaleón solamente limé todo el cuerpo de la uña no me acerqué a cutícula porque ahí sí me dio un poquito de miedo pero yo siento y sé que es cuestión de práctica nada más para que tú puedas manejarla pero si a ti te da miedo o tú eres principiante o a lo mejor eres de un nivel intermedio como yo pero apenas te vas a empezar a acomodar con la máquina pulidora mejor cómprate una de seguridad para que tú trabajes a gusto y veas las maravillas de productos que tú vas a tener a tu alcance y en tu mesa de trabajo y con lo que vas a estar trabajando precioso súper rápido en menos tiempo ¿por qué? porque ya no vas a tener que estar gastando en limas que esas limas pues a lo mejor sí te alcanzan para hacer para limar varios sets pero pues cuánto es lo máximo que te puede llegar a durar cada lima y las tienes que estar desechando cada rato y aparte que tienes que estar comprando tanto la lima que sea de 150 y luego que te compras la de 100 y luego que te compras la spongy o la la buffer en cambio ya con estas puntillas nada más te compras tu lima de 150 para limas laterales y punta y te compras tu punta de seguridad o tu punta la que más te haya gustado de estas que te mostré aquí en el video y listo y estas te duran uff infinidad aparte que es súper facilísimo desinfectarlas las metes en tu barbicida o como tú con los productos que tú utilices para desinfectar tus herramientas de trabajo y es una belleza no te va a llevar nada de tiempo porque nada más la sumerges y ya y vean estos colores tan preciosos trae unas tonalidades entre moradas amarillas azules verdes está bellísima a mí me encanta y definitivamente les confieso que yo por mi cuenta me voy a pedir ahora si la de seguridad porque yo tenía en mente que si la había pedido pero pues bueno igual voy a trabajar padrísimo estoy encantada acuérdense que en la cajita de información les voy a estar dejando tanto el link de la tienda como también les voy a estar dejando los links a cada una de las puntas que les estuve compartiendo por si les llegue a interesar junto también con el cupón de descuento que apareció aquí en todo el video y que también les voy a estar volviendo a dejar en la cajita de información por mi parte es todo chicas espero que les haya gustado este video y que les sirva también a mis chicas que están buscando en donde comprar puntas de seguridad buenas bonitas y baratas en esta página no tiene pierde ok cuídense mucho las quiero mucho les mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video gracias gracias a Born Pretty por seguir confiando en mi los quiero mucho bye